Música que toma el video y las las han sido escasaron los que sea siempre lo ha dado el trigo en el teléfono de la cadena de teléfono del teléfono de manera de montar también en el teléfono de canálor, en la teléfono de teléfono de teléfono entonces lópez a tu albañar con el número de teléfono de teléfono de teléfono y tienes la clíper para meter en el número, el teléfono de bancao de la tarjeta y más que se ve bien. Pero tú no lo estás diciendo ahí, pero, desde el tono de teléfono de teléfono Gracias por ver el video Gracias por ver el video